¿Me estás robando? ¿Qué es lo que sigue, Ana? ¿Qué es lo que te falta hacer para estar pegada a ese maldito celular? ¡Tú no me entiendes, mamá! ¡Siempre has sido mala conmigo! ¡Por eso me quieres separarte de mi celular! Esta situación no puede seguir así, Ana. ¡Dame ese celular! ¡No te lo voy a dar! ¡Que me lo des! ¡No te estoy preguntando! ¡Dame ese celular! ¡No te lo voy a dar! ¡Dame ese maldito celular! ¡Ana! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Ana, ven acá! ¡Ana! ¡No te vas a encerrar! ¡Dame ese celular! ¡Es mío, Ana! ¡Me lo puedes quitar! ¡No, porque es lo mejor para ti! ¡Solo así vas a estar tranquila! ¡Por favor, dame ese celular! ¡Ana, déjame en paz y vete con tu novia! ¡Qué es lo bonito! ¡Qué me importa! ¡No digas tonterías! ¡Lo único que me importa eres tú y que estés bien! ¡Dame ese celular ya! ¡Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez! ¡Dame ese celular! ¡Dámelo! ¡No me quiten mi celular! ¡Dame lo quiten! ¡No, no! ¡Te lo voy a dar! ¡No, te lo voy a dar! ¡Cálmate! ¡Que no te lo voy a dar el dinero! ¡Oye, ¿qué te pasa! ¡Ana! ¿Qué te pasa? ¡No te lo voy a dar! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya! ¡Ana! ¡No, no! ¡No me quiten mi celular! ¡No me quiten! ¡Pero! ¡¿Qué te pasa?! ¡Por un celular me estás pegando! ¡¿Cómo te atreves a morir a por un celular? ¡Te estás volviendo loca! ¡Vamos a acabar con esto de una buena vez! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Mi nieta! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Suscríbete al canal!